¿Cuál es la oportunidad para acercarse? Acompañando y ver lo mejorcito de otros países también para por lo menos dejar entrar la curiosidad y ver que el fútbol femenino también tiene lo suyo. Que van a ver otro fútbol, que van a ver que bien se juega el fútbol femenino en otras partes y se juega a la par del fútbol masculino. Y va a significar que cantidad de chines que están ahí indecisas, que quieren pero la familia no las deja o el papá, que vengan al fútbol femenino que van a ser muy bien recibidas. Yo no tuve experiencia de jugar a nivel local, más en once, en fútbol once, sí en fútbol sala. Y la experiencia en fútbol sala fue muy positiva y estuvo muy bueno. Tener el apoyo de tu familia, que te puedan acompañar, que en las derrotas tener a tu gente al lado y también que te sigan. No sé, está bueno.